Buenos días, ¿qué tal? Buena gente. Pues nada, hoy tenemos un curso de iniciación para aprender a reconocer mariposas. Lo vamos a centrar principalmente en las mariposas que nos podemos encontrar en este mes de noviembre. Nosotros somos miembros del grupo de seguimiento de biodiversidad de la Universidad Complutense. Ella es Sandra Gretnik, yo soy Francisco Cabrero. Y bueno, tuvimos, no sé si tuvisteis la oportunidad de ver la charla del otro día, del jueves, que es una charla en la que hablamos de ciencia ciudadana y de proyectos en los que estamos implicados y que os ofrecíamos por si queríais participar en alguno de ellos. Y bueno, hoy tenemos esta charla sobre mariposas. Habitualmente solemos realizar un taller presencial, pero bueno, dadas las circunstancias, pues vamos a hacer algo virtual y vamos a dejar para primavera a ver si se nos permite hacer un taller de reconocimiento en vivo, saliendo por allí, por la Casa de Campo, viendo mariposas y reconociéndolas con los ejemplares en directo. Hoy vamos a, como ya os decía, gracias a que el Centro de Educación Ambiental nos lo ha permitido, vamos a realizar esta especie de mini taller. No os vamos a hablar de todas las mariposas que se encuentran aquí en nuestro ámbito urbano, en Madrid, sino únicamente de las que más o menos podemos encontrar durante este mes de noviembre. Por si tenéis la oportunidad, como días como hoy, por ejemplo, que sale un poquito el sol y levanta un poquito la temperatura al mediodía, pues a lo mejor es posible ver alguna de las mariposas, especialmente aquellas especies que suelen hibernar como ejemplares adultos o aquellas especies que están migrando, que tenemos algunas especies y que, bueno, pues están de paso y las podemos ver. Bueno, sin enrollarme mucho más, voy a ceder la palabra a Sandra, que ella es la que va a empezar a hablaros de generalidades de mariposas y luego yo os voy, bueno, yo terminaré hablando de algún grupo de mariposas y ya continuaré hablando del proyecto en el que integramos todo esto, ¿vale? Que es un proyecto que, como el otro día os comentamos, un proyecto de ciencia ciudadana, que es el VMS, el Observatorio de Mariposas Urbanas, en el cual, pues contamos con la participación de voluntarios, pues para reconocer la diversidad de especies que tenemos en las ciudades. Bueno, ya, ya no me enrollo más, le dejo a Sandra. Vale, pues hola a todas y, bueno, voy a empezar con, como ha dicho poco, con alguna generalidad. A ver, bueno, si quiere el ordenador, por supuesto. Ahora, vale, pues mira. Bueno, así, en resumen, todos sabemos que las mariposas son artrópodos, exápados, ¿vale?, de insectos de seis patas que pertenecen al orden de los Lepidoptera. En griego, Lepis significa escamas y Pteron significa alas, es decir, son, el grupo se denomina alas con escamas, que es lo que podemos ver aquí en una imagen de microscopía electrónica, un pequeño fragmento, ¿vale?, del ala que se vería así, ¿vale? Entonces, esto es lo que podemos ver, son estas escamas que son, en realidad, pelos aplastados, superpuestos en hileras, unas encima de otras, como si fuesen las escamas de un pez o las cejas de un tejado. ¿Qué funciones tienen estas escamas? Pensar en paneles solares. Es tal cual esa función, sobre todo, captar energía del sol, como son insectos, no son capaces de regular su propia temperatura, entonces necesitan la energía del sol. Entonces, pues, con estas escamas lo que consiguen es esa energía que necesitan para realizar sus funciones vitales. Así como curiosidades, en el mundo tenemos descritas en torno a unas 165-175.000 especies de mariposas, aunque su número se estima que puede llegar a ser superior a 250.000 especies. De hecho, por eso es el segundo grupo dentro de los insectos más diverso, por detrás, obviamente, de los coleópteros escarabajos, que eso ya se lleva en la palma con más de un millón de especies, que se piensa que podía haber, o más. Podemos sentirnos bastante orgullosos porque en la península ibérica tenemos de estas especies 4.500 que son solo ibéricas, es decir, que solo se encuentran aquí en nuestro... bueno, en España y en Portugal, ¿no? Ya cuando hablamos de ibérico. ¿Dónde podemos encontrar mariposas? Pues, en todas las partes del globo, excepto en la Antártida, que obviamente, como siempre estamos diciendo que necesitan la energía del sol y necesitan sobre todo calor, pues la Antártida precisamente no es un buen sitio para las mariposas, entonces ahí sí que no hay mariposas. Y de hecho, por lo que estaba contando, que la mayor riqueza de especies las podemos encontrar, sobre todo en las regiones orientales y neotropicales, porque hace mucho calor. Vale, pues recordar así un poco el ciclo de las mariposas, ¿vale? Que se denomina ciclo holometávolo u completo, es decir, que tiene cuatro fases, ¿vale? Pues empezamos con un adulto, pone los huevos, ¿vale? Una cantidad variable dependiendo de la especie, en la planta de la cual se alimenta la oruga o larva, a la que dominamos planta nutricia, ¿vale? El sitio de donde ponga los huevos, pues también depende mucho de la especie, pero suele ser en zonas un poco, digamos, que no lo vean los depredadores, entonces un poco escondidas. Pasados unos días, de estos huevos se eclosionan y salen las larvas, u oruga, en el caso de las mariposas, que también se le puede llamar. Que esta oruga lo que va a hacer, básicamente, es comer. Comer, comer, comer y acumular energía, ¿vale? Entonces, cuando ya tenga la energía suficiente acumulada, va a entrar en esa fase de pupa, que conocemos todo, ¿no? Formando ese, esa crisálida, esa pupa, bueno, para recordaros que el capullo sería en el caso de esas mariposas que envuelven esta pupa o crisálida con seda, ¿vale? Entonces, eso sobre todo es más típico de polillas, ese capullo. Y bueno, pues dentro de esta pupa crisálida, lo que van a ocurrir es la metamorfosis, que conocemos todos, que son transformaciones internas, ¿vale? Que básicamente lo que va a pasar es que la larva se va casi como a disgregar y se va a volver a generar en lo que conocemos como un ejemplar adulto, cerrando así el ciclo. ¿Qué funciones tienen principalmente las mariposas? Pues como ya sabemos, los ejemplares adultos se alimentan de los, digamos, productos líquidos, el néctar que producen las plantas. Entonces, pues sobre todo lo que van a hacer, junto con las abejas, son polinizar las plantas, ¿no? Entonces, por eso una de las funciones principales de las mariposas es la polinización. ¿Cómo se van a alimentar de estos fluidos de las plantas? Pues muy sencillo, el órgano bucal se ha transformado en como una especie de pensar en una pajita, ¿vale? O sea, es un tubo hueco al que denominamos espiritrompa, que en estado de reposo, obviamente, para no molestarle, pues la enrolla en forma de espiral. Y cuando quiere ya utilizarla, pues la estira, como vemos aquí, o aquí, ¿vale? Y luego ya, pues cuando ya termine, pues la enrolla y listo. Ya os digo, pensar en una pajita. Es como tal cual, una pajita. Y luego, pues mirad, siempre hemos hablado de polillas, mariposas, ¿no? Siempre esos dos grupos funcionales se han separado en... Si son de día, son mariposas. Si son de noche, son polillas. ¿Pero qué pasa? Hay también muchas polillas que son diurnas, es decir, que solo tienen actividad durante el día, como por ejemplo estas, las ciguenas, o como la gente lo suele llamar de nombre común, gitanillas. Entonces, ¿cómo podemos entonces separar entre mariposas diurnas y polillas? Pues muy sencillo. Hay que fijarse, bueno, hay más caracteres, pero el más así fácil de ver en el campo sería cómo son las antenas, ¿vale? La forma de las antenas. En el caso de las mariposas diurnas, son simples aquí y terminan como una especie de maza, ¿vale? Como una pelotita. En cambio, en las polillas tienen unas formas, morfologías variadas. Por ejemplo, pues pueden ser así simples, pueden tener esta forma de bastón, así muy simple, y luego se curva bastante en el extremo de la antena, o de aspecto plumoso, como podéis ver aquí. Entonces, pues ese es el carácter, bueno, así más fácil y que se puede ver en el campo más sencillamente para distinguir entre mariposas diurnas y polillas. Sin embargo, en este taller solo vamos a hablar de las mariposas diurnas. Y, pues así como curiosidad decir que estas mariposas diurnas pertenecen a la superfamilia papilioidea, en el mundo tenemos descritas en torno a unas 15.000-20.000 especies, de las cuales 230 son ibéricas. Entonces, me podéis decir, Jolín, si estábamos hablando al principio de 165.000, 170 más o menos mil especies en todo el mundo, y aquí de mariposas diurnas solo hay 15.000-20.000. Como podéis ver, el grupo, digamos, como dentro de las mariposas, que es más abundante, son las polillas. Pero, digamos, como es un poco curioso decir, o sea, como ver que las más abundantes son las polillas, pero las que mejor están estudiadas son las mariposas diurnas. Pues precisamente porque siempre han atraído mucho al ser humano. Pues no hay más que ver. Esos colores, pues siempre nos han atraído un montón. Entonces, por eso es, de hecho, uno de los grupos de insectos que mejor están estudiados. Las mariposas siempre han sido, pues eso, siempre nos han gustado y por eso siempre ha habido mucha tradición, ¿vale? De estudiar mariposas. Entonces, pues las pobres polillas han quedado un poco desbocadas en un lateral, ¿no? Aunque sean las más abundantes dentro del grupo de las mariposas. Entonces, pues ya dejo ya las generalidades y vamos a pasar a hablar, ¿vale? De las mariposas que podemos encontrar solo en la ciudad de Madrid, ¿vale? Que pueden ser en torno a unas 50 más o menos y están agrupadas en estas 5 familias, ¿vale? Entonces, ya os digo, vamos a hablar, como ya os he dicho Paco, vamos a hablar solo de las que podemos encontrar ahora en esta época. No son muchas. El mejor momento es en primavera, verano, que es ahí cuando tenemos la mayor diversidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto va a ser un poquito, pues más, más cortito. Entonces, pues voy a empezar con los papilionidos, ¿vale? Vale, pues dentro de la ciudad de Madrid podemos encontrar estas dos especies de papilionidos. Tenemos la macagón y la chupaleches, que seguro, que seguro, seguro que las habéis visto en verano, que es sobre todo como el momento que, pues que siempre se suelen ver, ¿vale? Curiosidades de esta familia, pues suelen ser especies grandes, como podemos ver, son como, pues más o menos la palma de la mano, más o menos así para que os halláis una idea, porque la envergadura, la verdad es que es bastante grande en comparación con otras mariposas. Por ejemplo, pues mira, la macagón, si conocéis plantaciones de hinojo, suelen estar por ahí rondando porque es de lo que se alimenta la oruga. Entonces, ellas siempre van a poner los huevos en el hinojo. Esta encambe, pues suele ser más de frutales, ¿vale? Pues a lo mejor endrino, pues no sé, manzanas, peras, pues suelen estar por ahí rondando. Otra curiosidad de esta familia son estas prolongaciones de las alas posteriores que vemos aquí, que es lo que denominamos colas de golondrina. ¿Para qué sirven? Pues bueno, depende de a quién preguntes, pues te dice que es para tener esa forma tan más aerodinámica, entonces tener vuelos mejores. De hecho, estas parecen que planean. O sea, están como ahí que son llevadas por el viento, pero os puedo asegurar que vuelan muy bien. Y si no, también alguna gente también dice que es para señuelo contra los depredadores, porque si tapásemos la parte de arriba con la mano de esta mariposa, podríamos pensar, ¿no? Un depredador que en realidad los ojos están aquí y estas son las antenas de la mariposa. Porque pensar que la mariposa, lo que va a estar es que muchas veces, cuando está cogiendo el néctar de las plantas, está como agachada. Entonces, lo que se va a ver fuera son esta parte, digamos, de aquí, para un depredador. Entonces, claro, él va a pensar, uy, estos son los ojos, estas son las antenas, allá que voy. Entonces, pues muchas veces a estas se las puede ver sin fragmentos de esto, porque habían sido picadas por pájaros, lo más seguro. Entonces, pues, pero vamos, que esto no... O sea, aunque estén, digamos, un poco rotas, pueden seguir volando. Sí que es verdad que, obviamente, el vuelo no es tan bueno como antes, pero pueden seguir viviendo con ese trozo, digamos, vamos, sin ese trozo. Vale, ahora pasamos a la familia de los esperidos. Pues aquí también tenemos dos especies que podemos encontrar en la ciudad de Madrid, ¿vale? La piquitos castaña y la dorada línea larga. Este grupo de los esperidos siempre ha sido un poco... O sea, siempre ha dado un poco de debate, porque si os veis, o sea, si veis, son mariposas un poco... ¿Cómo decirlo? Primitivas. O sea, siempre se ha tratado como un grupo bastante primitivo, esta familia de los esperidos, y nunca se ha sabido decir si son... Si se meterlo en las polillas, meterlo en las mariposas diurnas... Entonces, bueno, al final se ha hecho un consenso, se ha metido en las mariposas diurnas, pero sí que es verdad que se considera un grupo de los más primitivos, porque si veis, son... Suelen ser pequeñitas, colores así, pues más o menos de esta gama de colores, así marrón, blanco, con algo de negro... Entonces, suelen tener estos colores, también como muy cabezonas, ojos también muy grandes, los cuerpos también son como muy robustos. Si fijáis, el cuerpo, de hecho, es más largo que las alas. Entonces, pues bueno, estos caracteres, pues siempre, ya os digo, están relacionados con esta familia, ¿vale? Y, pues, estas suelen estar como vuelos muy agitados a ras de suelo, entre los matorrales, se suelen esconder. Vale, entonces, luego pasamos a la siguiente familia, que son los piéridos. Y en esta, pues ya tenemos un poquito más de representación, ¿vale? Entonces, aquí podemos encontrar dos especies, que más o menos así a rasgos generales, ¿vale? A rasgos muy generales, pues más o menos suelen ser de colores blancos, con un punteado negro, amarillas también con un punteado... Más o menos, ¿vale? O sea, ya os digo que siempre hay alguien que rompe la regla, pero por regla general son así. Seguro que de alguna de estas habréis visto un montón, porque suelen ser como las más generales o las que suelen estar durante casi todo el año, casi siempre. Como ya hemos dicho, solo vamos a hablar de las que podríamos encontrar ahora, que son estas tres. Entonces, tenemos a la colias, ¿vale? A la colias común, que, pues mira, aquí en este caso tenemos dimorfismo sexual, es decir, diferencias entre machos y hembras. Las dos son naranjas, ¿vale? Y tienen esta franja oscura, marrón, negra, ¿vale? En el caso de los machos es continua, mientras que en las hembras está, digamos, como manchado. Una curiosidad de esta especie, pues que tiene dos generaciones al año. La primera generación de las hembras sale igual que el macho, pero con este que os he comentado, este manchado, ¿vale? En la franja negra, pero las hembras de la segunda generación pueden salir blancas. Iguales que las hembras anteriores, pero en vez de naranja, blanco. Que es a lo que denominamos forma hélice. Entonces, esta, pues a lo mejor, decís, os puede engañar un poco más, pero ya cuando veáis esta franja negra vais a decir, ah, vale, que son las hembras de la segunda generación. Entonces, muy sencillo. Y ahora, las siguientes especies, que seguro que habéis visto, porque de hecho la blanquita de la col es la especie más generalista, la más común que podemos ver en la ciudad, ¿vale? Y luego tenemos la blanca de la col, que, bueno, pues blanca y blanquita, pues por el tamaño. Esta suele ser un pelín más grande que esta, pero claro, a lo mejor, para alguien que no sea muy experto, lo del tamaño puede ser muy subjetivo. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar estas dos especies? Pues aquí las tenemos, ¿vale? Con las alas allí abiertas. Entonces, pues habría que fijarse, así un truquito, pues en esta parte, o sea, en esta ala anterior, y cómo es la mancha negra. Si tiene forma de punta de flecha, tenemos la blanca de la col, y si es un poquito más reducido, no tenemos una forma que podamos distinguir, pues sería la blanquita de la col. Entonces, como veis, pues muy fácil. Y ya os digo, esta suele ser más grande. Y, pues bueno, esta familia suele estar, por ejemplo, en plantaciones de brócoli, de coliflor, todas estas brasicáceas de huerto, ¿vale? Porque es de lo que se alimentan las orugas. Entonces ya esta sería la última de estas familias, y ya pasamos a los licenidos, ¿vale? Que, pues bueno, estas a lo mejor son un pelín más difíciles de ver. Estas hay que ya fijarse un poquito más, porque suelen estar también como a ras del suelo, o también vuelos como muy agitados, así como muy nerviosas. De aquí como, pues una generalidad es, pues ya os digo, tamaños relativamente pequeños, colores, pues bueno, bueno, también suelen ser como más apagados, marrones, naranjas, suelen tener como ahí un patrón así de puntos, pero buscar una generalidad aquí es un poquito más complicado. Entonces, bueno, vamos a centrarnos, ya os digo, en las que podríamos ver ahora, y ya está. Entonces, pues bueno, empezamos con estas dos, ¿vale? Que a simple vista a lo mejor me diríais, pues yo aquí no veo diferencia, ¿no? Entre la ícaro y la aricia cramera, que es la morena. Entonces, me decís, no, no, si es que esto es lo mismo, ¿no? Pero el truquito para diferenciarlas, ya sé que esto a lo mejor me vais a decir que estoy, vamos, que estoy loca, sería en el caso que os marco aquí, si tenemos un 8, sería la morena, y si tiene solo un punto, sería el ícaro. Sí que es verdad que para este caso, pues nosotros tenemos que cogerlas, o bueno, a través de la red, ¿vale? Nosotros vamos con las mangas entomológicas, cogemos la mariposa y a través de ahí la manipulamos, o sea que tampoco la tocamos directamente, porque al final vamos a quitarle las escamas que tiene, entonces pues al final la pobre mariposa ya luego no va a poder volar. Entonces, es difícil de ver este carácter, ya os digo. Entonces, pues bueno, para que lo sepáis, el truquito es ese, si tiene un 8 o no tiene un 8. Y luego, pues en el caso de los machos, a ver, por regla general, regla general, ya os digo, aunque ya que tenemos la especie que rompe la regla, en este caso, en esta familia, los machos suelen ser violáceos azulados, como veis aquí, y las hembras marrones. Que ya os digo, aquí por ejemplo, ya es el primero que rompe la regla, pero por regla general, ¿vale? Tenemos aquí diferencias, que ¿cómo sabemos que esta es la hembra y este es el macho? La franja naranja que tenemos aquí es como más difuminada, mientras que aquí tenemos como las celdas naranjas como más marcadas, pero bueno, también es un poquito difícil de ver, ya os digo, ¿eh? Y aquí tendríamos otras dos especies, ¿vale? Que a lo mejor también me podéis decir, puff, pues así en el campo, bueno, lo mejor es esperar que se posen, que estén tranquilas, ¿vale? Y ya empezar un poco a mirar algunos caracteres. Entonces, tenemos la canela estriada y la gris estriada. ¿Cómo la podemos diferenciar? Pues, sobre todo la canela estriada, si veis, tiene como las líneas más, digamos, definidas, ¿vale? Tenemos aquí líneas blancas y de hecho esta franja blanca, mucho más engrosada, que se ve bastante bien. En cambio aquí, digamos que es como algo más abstracto, una nebulosa, que también a veces dicen, algo como un poquito más, pues ya os digo, como poco definido, hay como nubes así, pues eso ya es la gris estriada. También una curiosidad de estas especies, como veis también tienen como esos ojitos y esos como rabitos, ¿no? De esas prolongaciones de final de las alas posteriores. Es para lo mismo, señuelo. Al final la mariposa, cuando está libando el néctar de las plantas, está como agachada y lo que se vería sería esta parte, ¿no? Esas alas posteriores al final. Entonces un depredador podría pensar que esta es la cabeza, ¿no? Y las antenas de la mariposa. Lo mismo. O sea, pueden seguir viviendo sin este fragmento. Sí que es verdad que, digamos, el vuelo ya no es tan eficaz, ¿no? Pero bueno, pueden seguir viviendo. Y como veis aquí sí, los machos azulados y las hembras ya más marroncitas, ¿vale? El azul este, el azul violáceo, ya es mucho más reducido. Y luego ya... Ah, mirad, ¿ves? Os decía aquí la franja esta blanca que tenéis que fijaros para distinguir entre estas dos especies. Y luego ya por último, porque vamos a explicar aquí en la familia licenida, es la violetilla, ¿vale? Que esta, como curiosidad, es la mariposa más pequeña de la ciudad de Madrid. Será, pues como pensar, la uña del dedo gordo, más o menos. Dependiendo de la mano también, es verdad. Pero más o menos así, ¿vale? La uña del dedo gordo. Pues así ya veis, marroncita. Yo lo que digo siempre, que así como una regla mnemotécnica, violetilla, una V, tiene como dos Vs aquí, en las alas anteriores y posteriores, que es la que te dice que es esta mariposa, ¿vale? Como podéis ver, pues lo mismo. Machos azulados y hembras casi marrones. Como curiosidad de esta mariposa, nosotros llevamos haciendo en el campus casi 10 años de muestreos constantes, ¿no? Cada semana vamos a muestrear aquí el campus. Y el primer año encontramos, pues algunos ejemplares de esta mariposa, ¿vale? Y luego ya desapareció por completo. Hasta hace 2017, 2018, que volvió a aparecer por la ciudad de Madrid, pero una explosión. O sea, ya no era un individuo solo o dos. Eran 50 o 60. Ya es que no teníamos ni a veces manera de contarlas todas que veíamos porque suelen estar también, suelen estar en las praderas de césped porque también con el riego pues se queda ahí como las gotitas de agua y pues también les gusta un poco la humedad. Entonces, ya os digo, no sabemos muy bien por qué. Sí que es verdad que se ha visto que suelen ser bastante... O sea, muy ligadas al hombre, pero no sabríamos deciros, tenemos nuestras teorías de que posiblemente, como a partir de 2016-2017, dejaron de utilizar químicos a modo de fumigación, ¿vale? De todo el tema de los jardines y zonas verdes de la ciudad de Madrid y creemos que eso ha potenciado que vuelva esta mariposa. Pero vamos, ya os digo, eso son nuestras hipótesis, ¿vale? Habría que ver, a lo mejor hay otros factores que no tenemos en cuenta que también podrían explicar esta ausencia durante todos esos años de esta mariposa. Y luego ya la última familia, os paso a Paco. Que ya me enrolla demasiado. No, hombre, no. Bueno, pues nos queda ya solo una última familia, ¿vale? Para reconocer. Sería la familia de los ninfálidos, que es la familia, pues, que tiene un mayor número de especies, de tazones. Bien, dentro de los ninfálidos nos vamos a encontrar, fijaos, todas estas especies. Un total de casi 20 especies en la ciudad de Madrid, ¿vale? De las cuales, bueno, no todas están ahora mismo. Encontraremos algunas poquillas. Bueno, fijaos, en términos generales, ¿cómo identificamos a los ninfálidos? Pues, si os dais cuenta, si nos fijamos en los colores, pues muchos tienen colores anaranjados, tienen patrones algunos similares, por ejemplo, estas de aquí abajo, ¿vale? Pero bueno, hay una característica que las une a todas, que es el hecho de que son tetrápodos. No sé si sabéis lo que es tetrápodos. O sea, tetrápodos que tienen cuatro patas. Bueno, no es tan cierto, ¿no? Pero sí es cierto que se desplazan andando, cuando andan, se desplazan con cuatro patas. Las dos patas delanteras no se observan, han sido reducidas, son unos pequeños muñoncitos que utilizan para la limpieza y entonces no las utilizan para la locomoción, para andarse. Y entonces, pues parece, cuando las observas, que solo tienen únicamente cuatro patas. ¿Vale? Por lo demás, pues ya os digo que son el grupo más abundante de mariposas y, bueno, muchas veces, ante la duda, pues decimos ¡Ninfálido! Ya está. Si no es blanca, ¿vale? Porque si fuera blanca, ya os ha dicho Sandra que podría ser piedido. Bien, son mariposas principalmente primaverales y otoñales. Muchas de ellas nos las vamos a encontrar en el resto del año. En este momento, hay tres, cuatro especies, máximo, que nos vamos a poder encontrar. Que las vamos a ver a continuación. Bueno, dos de ellas que nos podemos encontrar son estas dos, que son las vanesas. Estamos la vanesa atalanta, también llamada numerada o atalanta o gran almirante y la vanesa cardui, que es la vanesa de los cardos o la cardera. ¿Vale? Ambas mariposas son mariposas migradoras que habitualmente pasan los veranos en zonas del norte de Europa y los inviernos pues las pasan en el sur de Europa o en el norte de África. Entonces, muchas de ellas han estado recientemente de paso. Hasta la semana pasada, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo vanesas atalantas que siguen pasando aún en su viaje hacia el sur, hacia mejor meteorología, por así decirlo. como veis, son bastante reconocibles a simple vista. No creo que haga falta que las describa, sino simplemente, bueno, veis que la forma típica que tienen es bastante común. Son marrones con alguna mancha anaranjada, por ejemplo, la atalanta tiene este círculo característico anaranjado, mientras que la cardera tiene fondo naranja directamente. Las puntas de las alas, como veis, son de las alas delanteras, son bastante parecidas. Son negras con dos ristras de manchas blancas bastante similares entre sí. Pero, bueno, el resto del patrón corporal es bastante reconocible. Ya cuando cierran las alas también son bastante diferentes, como podéis ver. Bien, la otra mariposa ninfálida o ninfálido que nos podemos encontrar en este momento es la que llaman maculada, la parárgea de geria. La parárgea es una mariposa que hiberna de adulto, básicamente, y entonces, pues muchas veces en días como hoy que sale un poco el sol, pues la vemos que sale, toma un poco de sales, bebe un poco de líquidos y cuando vuelve a hacer malo, pues se vuelve a esconder. Es una mariposa bastante territorial. Entonces, si encontramos sitios donde la vemos presente, es bastante probable que a lo largo del tiempo pues la sigamos viendo allí, ¿vale? Si no es a ella, a su descendencia. Siguen estando por allí. Tenemos, bueno, esta es una... Mientras que en las vanesas era relativamente difícil diferenciar sexos, machos y hembras, en la parárgea, en esta maculada, podemos diferenciar bien, relativamente bien, machos y hembras. Como podéis ver, los machos tienen esta vena mucho más ancha, mucho más marrón, mientras que las hembras tienen esta vena muy estrecha, ¿vale? Y luego también las hembras suelen tener colores algo más pálidos que los machos, que suelen ser bastante anaranjados y bastante homogéneos en este color de fondo naranja. ¿De acuerdo? Digamos que estas son las tres mariposas que ahora en noviembre, incluso os diría yo que en diciembre, podemos ver dentro de ninfálidos. El resto no la vamos a ver hasta otras temporadas. Si continuamos haciendo este tipo de cursos, ya sean presenciales o virtuales, cuando llegue el momento ya os diremos cuáles son las otras especies de ninfálidos que podéis ver o apreciar durante el mes e incluso de otras familias, ¿vale? Pero por el momento estas mariposas que os ha dicho Sandra más estas tres especies de ninfálidos, pues son básicamente lo que podemos ver con un poquito de suerte cuando hace buen tiempo estos días en la ciudad de Madrid. Bien, como os decía Sandra, en la ciudad de Madrid podemos encontrarnos alrededor de 50 especies, 51, 52 especies, aunque no son más que una tercera o una cuarta parte del total de mariposas que hay en toda la comunidad de Madrid. pero bueno, en la ciudad de Madrid básicamente tenemos esas 50 especies de las cuales alrededor de 20 son bastante más comunes, ¿vale? Por eso, bueno, es bastante frecuente que repitamos las especies, o sea, que salgamos a un parque y siempre veamos habitualmente las mismas especies. De vez en cuando puede añadirse alguna nueva que no habíamos visto previamente, pero por lo general si nos aprendemos estas 8 especies que tengo aquí, ¿vale? Pues podríamos, como podéis ver, reconocer el 75% de todos los ejemplares que nos encontremos en las zonas verdes de la ciudad de Madrid. Algunas de ellas incluso ahora en noviembre ni siquiera las vamos a ver. Pues por ejemplo, esta, la Pandora, pues ni siquiera la vamos a ver ya ahora, esta es más bien de verano. La chupaleche es bastante difícil que la podamos ver ahora, ¿no? También, más también de verano o primaveral. Y la Pironia, Cecilia, también. Esta es meramente de verano y ya la última que dejamos de ver fue hace ya un mes. Así que, bueno, nos quedarían, entre las que os hemos citado que pueden estar presentes en noviembre, tenemos la blanquita de la col, así para reforzar un poco lo que os hemos contado, ¿no? Tenemos la blanquita de la col, ¿vale? Que fijaos, una cuarta parte casi de los ejemplares que podemos ver en la ciudad son de esta especie. La ícaro, ¿vale? También llamada a dos puntos. La colia escrocea o colia común o amarilla. La blanca de la col, ¿vale? Que es la que se parece bastante a la blanquita. Y la pararge que os contaba hace un momento, ¿vale? La maculada. Bueno, pues es relativamente fácil, ¿no? Ahora mismo salir a un parque y ver, o sea, si encontráis una mariposa que pertenezca a este conjunto de mariposas que tenemos aquí. Y no mucho más, o sea, no hay muchas otras mariposas ahora mismo. En aquellas zonas, a lo mejor, de la ciudad más periféricas, quizá pueda haber alguna intromisión de alguna otra mariposa, ¿vale? Pues de tipo boscófilo, o sea, que le gustan más las zonas de bosque o más verdes, ¿vale? Pero en general estas son las únicas que se adentran en el interior de la ciudad. ¿Y por qué? ¿A qué es debido esto? Bueno, pues principalmente a dos razones. Una, que son antrófila, vamos, son sinantrópicas, ¿no? Les gusta estar con el ser humano y con las actividades del ser humano. Y otra de las razones es porque son de alta dispersión muchas de ellas, ¿vale? Bueno, salvo excepciones, por ejemplo, la pararge no se dispersa excesivamente mucho, ¿no? Es bastante territorial. Pero el resto, pues suelen ser de media-alta dispersión, con lo cual, pues se adentran un poquito más al interior de la ciudad, ¿vale? En busca de sus recursos, Y ya sabes que los recursos pueden ser tanto alimentarios como para protegerse, ¿no? Bien. Mirad, esto es básicamente lo que hemos ido viendo en los últimos años que demostré en la ciudad. Entonces, en la ciudad hemos visto, aquí tenéis una gráfica de la abundancia, es decir, del número total de ejemplares y aquí una gráfica de las riquezas, del número total de especies. Daos cuenta que los principales, bueno, la línea gruesa es la que marca la media, ¿vale? Las otras líneas son como los límites entre los cuales puede estar esa variación. Entonces, si os fijáis, la línea gruesa nos dice que alrededor alrededor de junio, ¿vale? Tanto para la abundancia como para la riqueza, es cuando nos encontraríamos la mayor cantidad tanto de individuos como de especies, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahora mismo en noviembre? Fijaos que estamos aquí. Entonces, os podéis imaginar, ¿no? Tanto abundancia, muy poquitos ejemplares, ¿vale? Como riqueza, muy poquitas especies, las que os hemos citado básicamente, son las que podemos ver en estos momentos, ¿vale? Es un momento pues que ya empieza el frío, estos animales son animales ectotermos, es decir, dependen de la temperatura externa y por tanto pues no les va muy bien entre el frío, las lluvias, sobre todo las heladas por la noche, ¿vale? y también es cierto que no encuentran mucho alimento, Las plantas ahora mismo no tienen, muchas de ellas pues no están en floración, entonces no tienen mucho alimento del cual puedan nutrirse. Bien, pues esa es la situación en la que estamos, ¿vale? De ahí que os hayamos contado esas poquitas especies y ahora yo lo que os quería hablar en estos momentos finales de esta charla y luego ya os dejamos preguntar es un poco del proyecto VMS, ¿no? Este proyecto VMS responde a las siglas de Urban Butterfly Monitoring Scheme, es decir, es un proyecto, un esquema de monitorización de mariposas en zonas urbanas, ¿de acuerdo? Es un sistema o unas metodologías para realizar muestreos de mariposas de las poblaciones de mariposas en zonas verdes dentro de la ciudad con el motivo de ver cómo evolucionan las poblaciones a lo largo del tiempo, ¿vale? Lo interesante no es ver cómo evolucionan a lo largo del año y que también, que también es curioso, ¿no? Ay, pues ha salido ya la, yo qué sé, la Pandora, ah, pues ya se ha desaparecido ya hasta el año que viene no la volvemos a ver. O sea, eso también está interesante. Pero lo más interesante es tener esa serie de datos a lo largo del tiempo, a lo largo de los años y a medio o largo plazo ver qué es lo que ocurre, ¿no? Ver qué ocurre, si esas poblaciones aumentan, si esas poblaciones disminuyen y sobre todo también ver o intentar dilucidar, ¿no? Lanzar hipótesis sobre qué pasa cuando hacemos cierta gestión en algunos parques de qué manera condicionan las mariposas. Bueno, ¿y por qué? Diréis, ¿por qué las mariposas? O sea, ¿qué tienen las mariposas que no tengan pues otros organismos, ¿no? Bueno, las mariposas realmente son son considerados organismos bioindicadores. Esto quiere decir que son organismos que son bastante sensibles a cambios en el sistema, ¿no? A cambios ambientales, a cambios de cualquier tipo y que además las variaciones que vemos tanto en sus poblaciones como en la riqueza de especies se correlacionan, es decir, van bastante parejas a lo que sucede en otros grupos, como puedan ser plantas, otros muchos insectos. Entonces, de esta manera las mariposas y además que son fáciles de ver y nos gustan, entonces de esta manera es fácilmente, pueden ser bastante fácilmente utilizadas como posibles guías para saber qué está pasando con el medio natural, ¿no? Bien, este proyecto VMS se integra dentro de todos los proyectos de seguimiento de mariposas que hay en todo el mundo, ¿no? El primero de ellos surgió hace ya 50 años, ¿vale? Es el UK, o sea, es el seguimiento de mariposas en Gran Bretaña, ¿vale? Posteriormente en la península ibérica, bueno, aunque surgieron otros países donde también se da seguimiento, los países que están en verde, en la península ibérica el primer seguimiento de mariposas se hizo a nivel regional, es decir, en Cataluña con el CBMS, aunque se empezó a hacer en ciertos lugares de la península no se organizó y no se oficializó el BMS España hasta el 2014, ¿vale? y este urban, o sea, este proyecto urbano lleva ya dos años, desde el 2018 que se inició, pues este ha sido realmente el tercer año de muestreos de mariposas en zonas urbanas. Bien, actualmente las ciudades implicadas son Madrid y Barcelona, habréis visto estos últimos días algunas noticias, ¿no? Por ejemplo, en el periódico La Vanguardia, a mí me ha llegado, en Telecinco que han hablado de, pues precisamente de este proyecto y proyectos similares de seguimiento de mariposas en Barcelona. Nuestros colaboradores allí en Barcelona pues han estado comentando pues toda la evolución de estas poblaciones, sobre todo qué es lo que ha pasado con estos meses de pandemia, ¿no? De confinamiento en los que hemos visto sobre todo que han aumentado tanto la riqueza como la abundancia de ejemplares, ¿no? Debido a que, bueno, pues se ha cegado menos, se ha podado menos, también ha hecho un poquitín quizás mejor tiempo o tiempo más normal de lo habitual, o sea, lluvias cuando correspondían, ¿no? Bien, si os interesa el proyecto, es un proyecto de ciencia ciudadana en el que podéis participar como voluntarios sin ningún problema, aunque no contéis con experiencia previa, ¿vale? Es fácil que podáis aprender y también nosotros os podemos dar nuestro apoyo en las fases iniciales, ¿vale? Si os interesa, ahí tenéis la dirección de la página web, ¿de acuerdo? Sí. Y, bueno, ahí en la dirección de la página web, pues existen diferentes enlaces donde podéis, pues ver, por ejemplo, os lo voy a poner la página web directamente, vamos a ver, vamos a verla, aquí la tenéis. Mirad, existen en la página web, existen diferentes enlaces en los que os contamos pues en qué consiste este proyecto del observatorio, cómo podéis participar, ¿vale? O sea, cómo podéis contactar con nosotros y aquí en la pestaña de participa, aunque no queráis participar, pero os interesen mucho las mariposas, ¿vale? En material, aquí tenéis algún material descargable que podéis utilizar, por ejemplo, esta compilación de fichas de identificación o esta guía interactiva de trucos de identificación de mariposas en Madrid, pues está bastante interesante. Os la voy a enseñar un momento para que la veáis, ¿vale? Aquí tenéis la guía, por ejemplo, y la guía es simplemente es un PDF en el que, bueno, si tenéis una foto de una mariposa, pues podéis ir buscando, ¿no? Es como una clave dicotómica de la que usamos los científicos, ¿vale? En la que podéis ir pues eligiendo, ¿no? Eligiendo a ver cómo es nuestra mariposa la que hemos visto y así avanzar hasta llegar a esa especie, ¿no? Pues si es mediano o grande, pues iríamos por aquí, si la hemos visto de color naranja, pues iríamos por aquí, luego elegiríamos una u otra, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a nivel de especie, ¿vale? Yo creo que esto os puede interesar bastante y además está bastante curiosa y sobre todo como un juego, si tenéis niños, pues puede ser también bastante entretenido, ¿vale? Bien, vamos a volver a la presentación. Ok. Bien, nosotros, como ya os he contado al principio, somos parte del grupo de seguimiento de la biodiversidad de la Complutense, de la Universidad Complutense. Trabajamos principalmente en el campus y en el resto de la ciudad de Madrid y tenemos como tres secciones, la sección de plantas, la sección de vertebrados y la sección de artrópodos. Nosotros, Sandra y yo, pertenecemos a la sección de artrópodos, pero bueno, tenemos, si queréis conocernos un poco más, podéis buscar nuestra página, nuestro canal de YouTube en el cual tenemos algunos vídeos subidos. De hecho, os pueden interesar algunos de estos vídeos porque os ayudarían a reconocer otras especies de mariposas que también podéis ver a lo largo del año y que están presentes en las ciudades. ¿De acuerdo? Bien, estas serían las entidades colaboradoras y todas ellas con el apoyo básicamente también de la Casa de Campo, de la Escuela de Educación Ambiental de la Casa de Campo, es por la cual realizamos estas charlas de forma frecuente. Si alguno está interesado, pues a ver si con suerte cambia esta situación y en abril podemos vernos de forma presencial, ¿vale? Y podemos hacer el curso allí en la Casa de Campo donde podemos encontrarnos más de 30 especies de mariposas para aprender a reconocerlas. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Sí, ya hemos hablado demasiado, así que ahora os toca a vosotros. Pues es vuestro turno de preguntas estos últimos minutos, este cuarto hora final, pues si queréis podemos responder algunas de las preguntas que tengáis por ahí, ¿vale? De hecho, ya nos cuentas ya. Bueno, bueno, pues Sandra, si quieres... Pues bueno, vamos a leer la primera, ¿vale? Que esta era... Si no me equivoco, a ver... Bueno, nos preguntaban que si la presentación iba a estar colgada, si esto ya se queda en el canal de YouTube de la Casa de Campo, ¿vale? O sea que si algún, por ejemplo, los típicos, esos truquitos que os hemos ido explicando, va... Bueno, la vais a poder ver en cualquier momento y ya os digo que en nuestro canal de YouTube, como hacemos vídeos separados de cada familia, os hablamos de las especies que podemos encontrar en la Ciudad de Madrid y aparte, como esos truquitos que tenemos nosotros para decir si es una especie u otra. Entonces, pues bueno, si os interesa mucho o os gusta alguna familia en especial y tal, pues oye, adelante. Yo tengo aquí una de Antonio Jorge López Rodríguez. Esa es. Dice, estas mariposas se encuentran en toda la C de Madrid, no sé si es ciudad o comunidad, en ambas, o sea, tanto en ciudad como en comunidad. Las que hemos nombrado son típicas de los dos sitios, claro, claro está. Ya os he dicho que en la ciudad habría unas 51, 52 especies dentro de lo que es todo el núcleo del municipio y periféricos y en el resto de la Comunidad de Madrid pues habría tres o cuatro veces más de mariposas, ¿vale? Estas son, las que tenemos aquí en la ciudad, son, como os he dicho, las que más se pegan al ser humano, las más inantrópicas y las más también, las que tienen una mayor dispersión. De hecho, preguntaba a la Comunidad de Madrid. Ah, vale. Es que la acaba de poner ahí Antonio, Antonio Jorge López Rodríguez, pero eso sí, o sea, estas se pueden encontrar en todos lados. Luego ya, si preguntas por cuántas mariposas a lo mejor hay en la Comunidad de Madrid, eso es más de 100. Sí. Y a lo mejor iba también por ahí la pregunta de... Bueno, de hecho es que estas especies además son tan de amplia distribución que las vamos a encontrar en toda España, ¿vale? Y en parte de Europa. O sea, todas estas especies además que están dentro de la ciudad, a ver, ten en cuenta que son especies muy generalistas y de amplio... o sea, le gusta cualquier tipo de recurso alimenticio, ¿no? o bastantes, ¿no? Tienen... no tienen unos requisitos muy restringidos, entonces suelen tener unas amplias distribuciones y si las aprendes aquí te valen para otras ciudades. Por ejemplo, el grado de solapamiento entre las especies que encontramos en Madrid y Barcelona, en las ciudades, es casi del 75-80%, o sea, que se parecen bastante las faunas. Luego teníamos otra pregunta de Óscar García que nos decía que si habéis notado cambios en las poblaciones con el confinamiento de primavera, que tú ya lo has contado un poco, pero bueno. Sí. Bueno, la verdad es que podríamos haber puesto una gráfica. Tenemos una gráfica muy chula, la podemos añadir para las próximas charlas, en la que se ve, bueno, claramente, nosotros hemos estado estudiando las faunas durante, o sea, de las poblaciones de mariposas en los últimos 10 años aquí en el campus y bueno, pues siempre han tenido una diversidad de individuos y de riqueza de especies, ¿no? Más o menos ha ido en una media, ¿no? Este año, con el confinamiento, pero ya os digo que seguramente debido a que no han podado ni han segado, que no ha pasado, no ha habido trasiego de gente, se ha multiplicado por 10 la abundancia y ha aumentado ligeramente la riqueza de especies, o sea, que ha sido significativo. Luego, a ver, ¿cuánto tiempo pueden vivir las mariposas de Rubén Mata? Pues depende de la especie, o sea, en la naturaleza no, la verdad es que no viven mucho como adulto, ¿vale? Como adulto. Como inmaduros, o sea, como larvas, ¿vale? Como pupas, pueden pasar, algunas tienen ciclos bastante largos, ¿vale? De un año o más. Pero como adultos suelen vivir un mes, dos meses, salvo que les pille el invierno, ¿vale? O el estío y entonces, pues, se queden en estado quiescente, o sea, tranquilitas, hibernando, por ejemplo, o estivando, a la espera de mejor tiempo, ¿no? salvo eso, pues, no nos suelen vivir más de un mes o dos meses. También Antonio nos pregunta que quienes vivimos en ciudades de la periferia de Madrid podemos participar, supongo, al UMS. Esto está por ver, lo hemos estado pensando, de extender un poco nuestro proyecto a otras ciudades, o sea, que yo creo que ya llevamos tres años. Realmente, a ver, para seros sinceros, no ha tenido tanto éxito como esperábamos, porque hubiéramos esperado un... Pues como pasa con la ornitología, ¿no? Que hay muchísimos aficionados, no hay tantos para mariposas, sin embargo, ¿no? Y entonces, pues estábamos esperando que esto, pues tuviera tanto éxito... Claro, pegue como un... Ahí... Que... Que, claro, que surgiera por sí solo esa posibilidad. Entonces, nos lo estábamos pensando, realmente, para... Quizá para la siguiente jornada, para el año que viene, pues es posible que incluyamos otras ciudades, sin ningún problema. Depende de qué... de la gente si se anima o no, porque si a lo mejor los otros... O sea, por el momento solo está, digamos, como en los parques de la ciudad, dentro de la ciudad de Madrid. Pero, hombre, si vemos que hay gente que está interesada afuera, ¿no? Que sean, pues eso, de otras ciudades circundantes, pues, oye, pues por qué no, ¿no? Me refiero por el momento no, pero porque no hemos visto tampoco mucho movimiento, ¿no? Tened en cuenta que esto es muy interesante, sobre todo, a la hora de la gestión. Nosotros tenemos esta herramienta, ¿vale? Y además es una herramienta democrática, ¿no? Porque es de... Es para todos los ciudadanos y de todos los ciudadanos que con aprender unas poquitas especies y seguirlas, Realizar ese seguimiento, podemos indicar a los gestores que realizan, pues, lo que hagan, ¿no? El control o el uso en los parques, ¿no? En las zonas verdes, podemos decirles, oye, mira, han bajado las poblaciones, tiene que haber alguna causa o que habéis hecho, ¿no? O habéis incluido estos setos, ¿no? Como una pequeña microreserva con plantas que les dan alimento a las mariposas, ¿no? Y esto ha favorecido el aumento de estas poblaciones, ¿no? Todo eso es realmente posible con este seguimiento. Más. ¿Tenéis algún equipo en el campus de Somosaguas? Ahora mismo... Claro, es que nos podría echar una mano en la promoción en el campus de Somosaguas y Villanueva de la Cañada. Sería estupendo. De hecho, llevamos tiempo queriéndolo hacer. Nuestros compañeros de la sección de vertebrados ya están colocando, ya han colocado cajas nido y otras de las actividades que se suele hacer aquí en el campus ya las han empezado a hacer en Somosaguas. Eso es lo siguiente que queremos hacer. O sea, continuar... Extendernos. Extendernos. Conectar las actividades del campus con las de Somosaguas porque es parte del campus, ¿no? O sea, es parte de la ciudad universitaria. Sí. Marta nos ha dicho que si... ¿Cuál es el nombre de nuestro canal de YouTube? Sí. A lo mejor en la presentación lo podemos dejar. Claro. ¿No? Os la podemos poner. Vamos a ver. Sí. Ahí lo tenéis. A ver, es un... Es seguimiento de biodiversidad. Biodiversidad. No sabemos por qué. Es una cosa... Nos la ha duplicado y no se puede cambiar. Así que, pues bueno... Sí, sí. No sabemos. Debe ser... Es algo misterioso. No sé. No sabemos por qué la ha duplicado y no lo podemos cambiar. Entonces, pero bueno, si ponéis en YouTube seguimiento de biodiversidad ya os sale el canal sin ningún problema. Y bueno, como nosotros al final somos como tres secciones vas a tener vídeos tanto de a mejor vertebrados, ¿vale? Sobre todo está focalizado en anillamiento de aves, ¿vale? Cajasnidos, etcétera. La parte de artrópodos, ¿vale? Que ya somos nosotros, que nosotros por el momento nos hemos centrado en mariposas, ¿vale? Cuando terminemos de explicar todas las familias que podemos encontrar pasaremos ya a otros grupos como puede ser hormigas o donatos que también tenemos actividades y luego la última sección sería también de plantas, ¿vale? Entonces, bueno, si le quieres echar un vistazo, ahí está. Bueno, sí, Antonio, que nosotros encantados, que nos eches una mano. Si quieres, ponte en contacto con nosotros y vemos la manera, ¿vale? Bien, de Peleón 23 dice que si es cierto que las mariposas usan sus patas para saborear. Hombre, sí, sí que es verdad que las que tienen como terminaciones ¿cómo decirlo? Sensibles. Son sensibles y tienen ahí pues los detectores, digámoslo así, pues como a nosotros les gusta la lengua pues ellos lo tienen en las patas que al final es tener en cuenta que al final la mariposa se posa con las patas en las flores y con eso es lo primero que tiene que, digamos, como palpar, ¿no? De si le gusta o no. Muy bien. A ver, Flor González dice ¿cuáles son las principales presiones o factores que afectan a las mariposas de Madrid? Bueno, de la ciudad de Madrid, ¿no? Principalmente la poda yo os diría sí, la poda indiscriminada, ¿no? Y en, o sea, no tener un calendario de podas establecido que sea compatible con los ciclos, ¿vale? De muchos organismos. El uso de herbicidas o de químicos como por ejemplo el glifosato que en algunos sitios se sigue utilizando y básicamente esas dos son las principales. Se puede potenciar, ¿vale? O sea, como si fuera un factor positivo, se puede potenciar que aumenten las poblaciones los individuos de mariposas como puede ser el hecho de poner microreservas alimenticias, ¿no? Tanto para las larvas como para los adultos que puedan servir como recurso para estas especies. Más cosillas, venga, vamos a ver. Espera, ¿qué querías hacer? No, porque dice... Es que nos dicen que no se ve dónde habéis puesto vuestro canal de YouTube, no lo veo. ¿Lo ponéis aquí en el chat, por favor? Vale, sí, luego no te preocupes, Marta, que luego colgamos nuestra dirección. Bueno, es que claro, en la descripción del vídeo juraría que solo está el link del VMS. Me refiero, en el link del vídeo aquí de YouTube, si queréis, lo que también podemos hacer es en la descripción del vídeo, dejar nuestro canal de YouTube y ya está. Sí. Digo, es que no sé si en el chat, porque a veces la otra vez tuvimos problemas poniendo links, los borra directamente YouTube en estos chats. Sí. Entonces, pues no sé por qué o si no, escribirlo directamente en el canal de YouTube aquí como mensaje, no sé. Mira, aquí Oscar García te hace una pregunta. ¿En qué parques se pueden ver más especies de mariposas o más especies raras? Ostras. Periféricos. Es que sí. En los periféricos. En los periféricos. Sobre todo, los más grandes. Al final tenemos la casa de campo, que eso... Bueno, es que la casa de campo se podría decir que es un poco trampa. No, y sobre todo, todos los que están hacia el oeste y norte de Madrid. Sí. ¿Vale? Pero es raro encontrar alguna rara como tú dices. Me refiero, suelen ser las típicas, pues la blanquita de la col, la col... O sea, las más generalistas o las que digamos que son más adaptables, ¿no? Las que se adaptan a casi todo o cualquier cosa, me refiero. Pero sí, yo creo que, pues eso, la que dice Paco, sobre todo las zonas así más cercanas al pardo, pues al final, como es una zona un poquito más natural, me refiero, pues son como los mejores parques, yo creo. ¿Alguna más? Bueno, a ver, preguntan por el canal YouTube, ya os hemos dicho que luego os lo colgamos. Sí, en la descripción. Sí. Y yo creo que... Y no sé, si tenéis alguna otra pregunta. No, yo no tengo que ir ya ninguna apuntada, me refiero. Hemos cubierto todo, ¿no? Sí. Bueno, no se os olvide que el sábado que viene tenemos una charla también sobre hormigas de la ciudad de Madrid y en concreto hablaremos también de un problema que tenemos con la hormiga argentina, que es una especie invasora. Así que, bueno, si os interesa, pues ahí estará nuestro compañero Diego dándoos una charla al respecto. Y que no se os olvide también que intentaremos dentro de lo posible y dentro de las posibilidades del centro, si ellos quieren, continuar con nuestros cursillos de identificación de mariposas en primavera y en otoño, a ver si la situación lo permite. Pero vamos, nosotros encantados. Sí, bueno, de hecho os animamos a sobre todo venir en primavera, que si nos deja el coronavirus también, me refiero, pues es como el momento de explosión de mariposas y al final pues es cuando la gente más le gusta, ¿no? Porque ve un montón, hay muchas especies y al final es lo que a la gente le gusta más, ver mucho, ¿no? Porque si al final vamos ahora, pues bueno, encontramos algo, pero al final la gente se queda un poco como, jo, es que yo quería haber visto más o más diversidad, ¿no? Al final siempre lo que vemos pues es una blanquita de la col, que es la típica que está por ahí sobrevolando. Además, aquellos que vengáis os vamos a hacer un regalillo, ¿vale? Que es esta, tenemos hecho una guía de mariposas presentes en la ciudad, ¿vale? Una guía de mariposas presentes en la ciudad de Madrid. Hay otra también en Barcelona, o sea, que el que tenga allí colegas puede preguntar por ella y con el mismo formato, pero bueno, esto es para vuestro uso personal si queréis y están todas representadas las que os hemos comentado hoy más las otras hasta 50, 51 que podéis encontrar en la ciudad de Madrid. Y bueno, yo creo que... No veo más preguntas tampoco. No sé si tenéis alguna pregunta más. La última ya. A ver si... Ah, venga, los tímidos que hagan alguna pregunta en estos últimos dos o tres minutos y si no, nos vamos despidiendo. Sí, pues yo creo que ya suficiente chapa hemos dado, ¿no? Bueno, un domingo. Encima. Bueno, pues yo creo que ya, ¿verdad? No, no estoy viendo nada aquí. Vale, no os preocupéis, luego os colgamos los enlaces y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La verdad es que a nosotros nos encanta contaros estas cosas porque es lo poco que sabemos transmitirlo, pues la verdad es que nos llena mucho de ilusión. poder despertar esto, pues inquietudes o no sé, que aparezcan voluntarios que les interese el tema también es un objetivo que nos encanta y bueno, sobre todo gracias también al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo porque nos ha dado este huequito y con el cual hemos podido meternos en vuestra vida este ratillo, pues nada, lo dicho, que nos vemos, cualquier cosa podéis contactar con nosotros, nos mordemos, solemos contestar, ¿vale? Y pues nada, que tengáis buen fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego.